¡Las cadenas se rompieron! ¡La bestia es libre! Pero tal vez sea Remake, pero bueno, no importa. Estamos otra vez aquí en LOL, jugando en la top lane con Warwick. Estamos en elo de diamante, diamante 4-3, no me acuerdo. O no me acuerdo si bajé. Lo siento, ya saben que tengo una memoria espléndida, chicos. Y pues, como tengo esta memoria tan buena, se me olvidan las cosas. Se me olvidan demasiado las cosas. Así que nada, estamos contra una Fiora. Contra una Fiora es difícil con estas runas. Pero estas runas son las mejores para Warwick. Sin importar el enemigo, chicos. ¿Por qué? Te puedes curar siempre que quieras con los minions. Además de eso, te hace tener mucha, mucha resistencia. Esta Fiora nos quiere poker un montón para, pues, subir a nivel 2, ganarnos el trade, y eso. Bueno, también es lo que las Fioras hacen. Pero, me da igual, ¿sabes? Este Warwick que es de escalar, chicos, no es de hacer trade largos. Pero pueden hacerlos. ¿Es recomendable? No es recomendable. Y un poquito, pero bueno. ¿Cómo les digo? Estamos... Si no me equivoco, es el hilo de platino. Es el día de diamante. Así que, bueno. Esta Fiora, no sé si la juega bien o juega mal. Me pokea bien. Pero se va atrás muy, muy rápido. Y eso es lo que me confunde. Pero bueno. ¿Ven? Me pokea bien. Pero se va muy rápido para atrás. Y eso no está bien. Claro, para las Fioras. Las Fioras deberían de poder... ...un pokearme más. Más con estas runas. Pero bueno. Vamos a guardar un poquito profundo. Si está aquí la vi. Le va a pegar a eso y va a quitar mi guard. Así que nada. Lo mejor que podemos hacer aquí... ...es vaquearnos. Así que vámonos. Porque se va a expulsar de todas maneras la oleada. Y si nos quedamos... ...tenemos el riesgo de que la... ...la vi venga a nosotros. ¿Ven? Ahí va el Chalamit. Como le dije. Espero que no lo mate. Vendemos esto. Compramos esto. Y... Bueno. Así nos quedamos. Como ven. Tengo unas runas diferentes. Pero... Ya en este elo... Bueno. En el elo de oro para abajo. Puedes jugar lo que quieras. Y vas a subir. Al menos a oro. De oro... ...para arriba. Como para... No sé. Unos... Pero aquí la vi. Sí, este aquí la vi. Lo voy a matar. Porque corro mucho. Más que nada por eso. Además de que me activé la poción para correr más. Ya saben que el tónico de distorsión temporal hace eso. Vamos a ver. Si no puso más guardas por aquí. Pero bueno. Eso es lo bueno de moverse. Al menos ya tengo un blue de gratis. Y tengo un montón de oleada. Esperándome. Así que nada. Este Warwick. Como les digo. Es el mejor Warwick. Aunque no parezca. Es el mejor Warwick. Porque escala demasiado bestialmente. Lo verán. Pero. En lo que lleva al daño constante de un Warwick normal. Como el de estrategia ofensiva. O el de... Lo que sería... Cadencia letal y esos. Está por detrás. Pero. Como les digo. Escala demasiado brutalmente. Y ahorita les voy a enseñar. Cómo hacérselo. Para que. Este Warwick. Sea casi inmortal. En el 8. Digo casi. Porque pues. Ni un campeón puede ser inmortal. Al menos en esta season no. En anteriores. Sí que sí. Pero en esta no. Como sea. Vamos a seguir. Intentando escalar. Lo máximo que podamos. Y. Ya habré dejado en el inicio. Lo que serían las runas. Aún así. Las diré un poquito. Quiere frisear aquí. Ah. Me dio. Me dio. Me dio la torre. Y me está dando ella. Pero ya ven que no me hace caso. No se dan nada. Y esto es simplemente por. Por. La runa. Puede que venga la vi. Así que me voy. No tengo guardeado. Así que nada. Vámonos. Podría tomarme los tónicos y eso. Pero bueno. Da igual. Ella se compró. Brillo. Podría comprarme yo también brillo. Pero. Contra la piora. Es mejor comprarse. Defensivamente. Además de que es una vi en la jungla. ¿Saben chicos? Ven. Les dije que. Estaba cerca la vi. En estos celos son muy campers. Pero demasiado campers. Y que es ser camper. Es que. Pueden estar aquí en este árbol. Como. 50 años. Y no moverse. Me quería ir. Porque tengo R. Pero. La R de vi. Me puede perseguir fácilmente. Me pregunto. Si estará por aquí. Voy a ver. No. No está. Pensé que sí. Pero no. Está ahí abajo. La R de vi. Me puede perseguir fácilmente. Y además. La piora. Tiene mucho daño explosivo. Más con el brillo. Aquí. Cuando les estén. Haciendo eso. De frisear. Pues. En un momento u otro. Se va a pusear. Como lo están viendo. Y. Este chico. No sale a frisear. Al menos. No confiera. Y lo que le pasó. Simplemente. Ha sido. Que está. La citeando menos. Que yo. Vean todo eso. Si la citeo eso. De seguro. Le sacaré 5. O 6. Minions. Y ese. Es el nivel importante. Lo malo es que esta. Fiora. Aunque le estemos haciendo bien contra ella. Nos puede matar eh. Por el daño tan absurdo que tiene el campeón. Ya saben que Fiora. Es uno de los campeones. Con más daño. Por el daño de su pasiva. Pero bueno. Aquí nosotros le podemos frisear. La forma de frisear eficientemente. Es dejar a los casters. Tanquearse un poquito ustedes también. Pero bueno. Ah si. Las runas. Se me olvida. Simplemente. Decirlas. Porque tampoco me las sé bien. Es. Agarre del perpetuo. Demolición. Estoy esperando para que me dé. Lo que sería. El acondicionamiento. Que ya saben que te suben un poquito las características. Eso si. Por las hitear. Cuidado por pokear. No dejen de las hitear eh chicos. Si hacen eso. Están mal. Están perdiendo. Las hits. Yo aquí creo que le podría ganar. Simplemente porque. Pues soy más fuerte que ella. En este punto claro. Aunque podría dejar un poquito más de tiempo. Y ser aún más fuerte que ella. Se me fue. Bueno. No se me fue ella. Si no se me fue. El agarre del perpetuo. Uy. Ya sabía que iba a estar por aquí. Vámonos. Pues nada. Ven. Me voy de aquí. Es peligroso seguir aquí. Voy a hacerme las botitas. Y me voy a hacer el brillo. Aunque no me va a alcanzar para las dos. Primero las botitas. Me hago uno de estos. Me consumo el tónico de distorsión temporal. Para que se me suba más rápido la vida. Y el mana. Y aquí el Fidel debía. De haber puesto aquí rápido un guard. Para que yo fuera rápido. Por si las dudas nada más. Pero pues. Pero bueno. Ya les digo. La vía esta se. Ven. Por eso les dije que. Era necesario que. Que guardeara. Pero. Los jungles de estos. Se los. No sé. Dicen las cosas. Pero no las hacen. Son muy raros. Aquí le podría oficiar. Simplemente haciéndolo así. No sé dónde está. Es pingueo. Para que vean. Toma. Me importa. Mucho. Estarla mordiendo. Porque. Además de pues. Ella recibió el daño. A mí me hace tener vida. Pero ella no va a querer. Se ve que no es tondida. Y se ve que. Pues está viendo. Que no me baja nada. Bueno. Al menos. El mid lo está haciendo. Muy muy bien. Fidel debería de irse. Porque no. No. No está aquí. Porque. Sinceramente. De aquí no va a sacar. Nada. Porque la Fiora. Está jugando. Demasiado. Demasiado pasivo. Así que nada. Me saca un nivel. Supongo que podría estar. Vaqueando. Y estar perdiendo. Un poquito de. Experiencia. Y ella no estar vaqueando. Claro. Un consejo chicos. Últimamente. Se ha estado poniendo de moda. Lo de hacerse. La coraza esa. Que te da más. Resistencias. No está bien. No se lo hagan chicos. No sé quién lo dijo. Lo dijo un youtuber. Porque. Los sigo a unos cuantos. Oye. Me subió un montón el pin. El pin. No se lo hagan como les digo. Es muy mala idea. Simplemente lo que hacen es. Tal vez ganar fácil de líneas. Pero. Lo demás. Lo pierden fácilmente. Toma. Aunque le haga. Aunque me haga el parry. Cuando tengo. La. El agarre del perpetuo. No. No me lo cancela chicos. Así que. Tengan eso en cuenta. Yo diría que debería de estar la vía abajo. Pero. No se sabe. Con estos junglas. No se sabe. Toma. Toma. Esta. 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 Fiora no lo hace bien. Porque. Las fioras buenas. Pueden. Meterte. Los tres autoataques de. La cadencia letal. Perdón. La estrategia ofensiva. En un. Plis plas. ¿Sabes? Y no es broma. He visto. Fioras que lo hacen. Esta. De hecho. Se queda un poco más. Y la mata. Podría saltarle. Pero. Las fioras son buenas. Buenas de reflejo. Claro. Esta no. Hagamos esto. Para disminuir el. Daño. Que raro. Las fioras. Las main fioras. Son muy buenas de reflejos. ¿Qué significa esto? Que si les hacen lo que yo le hice. Te hacen el parry. Y te humillan. Ahí no me podía humillar. De ninguna manera. Porque. Aunque me hiciese el parry. Tengo demasiada resistencia. Y demasiada vida. Demasiada vida. Perdón. Vámonos. Y tenía. Estas tres galletas. Tenía dos creo. De estas. Tenía la barrera. El flash. Y tenía una Q. Cargada con las garras. Las garras del perpetuo. Así que. Era difícil que me humillara. Era posible. Era posible. Pero. Difícil. Era. Así que nada. Ahora nos haremos esto. Venderemos las galletas. Y. Nos haremos esto. Venderemos. Ya nada. Podría vender. Lo que sería. El. Sortillo de Doran. Pero. Esto nada más me da maná. Y esto. Así que no es muy bueno. Ah. Eso sí. El sortillo de Doran. Siempre háganselo. Con esta build. ¿Por qué? Porque. Les faltará maná. Y se pueden hacer. Lo que sería. También la. La otra. Pero. No se los recomiendo chicos. Sinceramente. Esta es más fuerte. Los hace resistir. Toda la partida más. Pero en serio. Toda. Toda la partida más. Y además. Les da más movilidad. Que a Warwick. Aunque tiene la W. De vez en cuando. Le hace falta. Mucha más. Mucha. Mucha más. Movilidad. Chicos. Y no es broma. En serio. ¿Hay alguien aquí? ¿O qué? Me desembocé un poquito. Por. El movimiento que hizo. La piora. Pero bueno. Ah. No estoy subiendo ya. La otra cuenta. Porque como les dije. Está aquí. La piora. ¿No? Sí. Como les dije. Este. Antes. Esa es mi cuenta principal. Y antes. Yo troleba un montón. Con esa cuenta. Y creo que lo que hace Rito. Es. Es. No va. Es simplemente. Poner a los trolls. Con los trolls. Y como esa cuenta es vieja. Aunque no sea. Muy troll. Pues. Rito la considera que sí. Y. Me dan muy pocos LPs. ¿Ves? Era broma. Joder. Por eso no me gusta lo que sería. ¿Quieres que ve? Mira. ¿Qué? Adiós. Ven cuánto tanqueo. ¿No? Es una Fiora. Con mucho daño. Ah, una cosa chicos En este elo, que no les importa Que les quiten experiencia ni Lo que sería Pues el last hit de los minions y eso ¿Por qué? Porque en este En este punto En este elo de diamante No es lo suficientemente necesario Que se lleven tantos last hits Menos siendo Warwick, porque Warwick De todas maneras es un tanque Un super tanque, pero pues Tampoco necesita Tanto, tanto, tanto las kills, ¿saben chicos? Lo que necesita Warwick es un equipo Eso sí, por eso en este elo Puedo subir muy fácilmente Voy a ponerme aquí Y me voy a ir, para no robarle El heraldo, ya saben que con el Jungla siempre el jungla debe tener el heraldo Chicos, ¿por qué? Porque el jungla Siempre va a tener prioridad en todas Las líneas, chicos, un top Así que puede ir a la bot, puede ir a la mid Puede ir hasta su top Sinceramente, pero La mejor forma De sacarle ventaja Es que el jungla vaya ¿Saben? Un top debe de estar En la top y en la mid Si eso Y si quiere Pues cambiar de Con la bot a la top Pero Su sitio es ese Mid Y top Ayudar a la mid Y estar en la top Pero bueno chicos Ya ven que Soy casi inmortal Por lo que serían Estas cositas Y apenas vamos Un ítem Completado Que sería así El cercenador divino Y eso que lo Nerfieron para Warwick ¿Por qué le digo Que lo nerfieron para Warwick? Porque Antes Warwick Se hacía esto Y era muy muy bueno Duelista Por la pasiva Del objeto Que le quitaron Ya saben que Cuando pegabas con ese objeto No sé por qué Está por aquí el chilien Pero bueno Cuando pegabas con ese objeto Te ayudaba un montón A la supervivencia Y a no tener que Estar dependiendo tanto De pues El equipo Ahora como ven Pues el early de Warwick No está tan bien Pero el late Ahora lo amortiguamos Con esto Vamos a ir a mid Para que pues Tiremos Ayudemos 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 Porque van Van a tirar El heraldo Era obvio Y aquí podemos Abrir demasiada cosa Y con demasiada cosa Quiero decir Hasta el inhibidor Y un poquito La torre Siguiente Si queremos Y somos Muy muy Capulline En serio Oh Quería darle a la vi Pero bueno Joder Cómo Me molesta Ven Cómo me molesta La nueva campeona Esta Renata Me está pegando La torre Por lo que sería La cota De madera espina Vámonos Debería de irse Tiene flash Pero aún así Debería de irse Se la juega mucho La Zoe Y da un montón De shutdown Todos damos shutdown Menos el support Es gracioso De segundos Nos vamos a hacer Lo que sería La titánica Para La limpieza De Pues Las oleadas Y También para el pokeo De gratis Y también para la vida En esta ocasión Me hice el cacerador divino Porque Es un duelista Pero Si Ya se acabó En serio Bueno Ya ven que soy Casi inmortal Quedé muy bien Y Esta es una build Que se pueden hacer Siempre Chicos Espero que les haya gustado Y hasta la siguiente Adiós Gracias por ver el video